La piratería no es cartoon, es un crimen muy serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de auto. Para más información, visita ap.cartoonnetworkia.com Oye, ¿de acaso eres sordo? Te dijimos que apague a tu tele y aún no existen. Por favor, apague a tu tele o si no te daré más castigos. Los criminales están prohibidos en Cartoon Network. Cartoon Network están hechos para personas buenas y no criminales como tú a piratear el señal. Si no apagas tu tele, te daré un super gran castigo. Cartoon Network Cartoon Network